¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Islanda Iris y seguimos con la novela visual y hemos encontrado una casa y un manantial, así que ahora Ryou nos dará las nuevas directrices a ver qué vamos a hacer aquí en esta historia. Así que, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, una nueva intro de Islanda Iris, así que continuamos con la historia, a ver qué ocurre, a ver por qué nos reunimos. Todas, reúnanse. ¡Hi! Sí. ¿Qué pasa? ¿Nani? Escuchen, nos reunimos frente a la casa para poder contarle nuestros planes para el futuro. Ya hemos recorrido la casa. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestas a vivir aquí? ¿Todos vamos a vivir aquí? Estoy dentro. Es una gran idea, dice Momo. No me importa. La casa se ve muy bien, de todos modos. Es bastante antigua, pero que todavía esté en pie demuestra lo bien que se construyó, dice Mocha. Exactamente. A pesar de ser vieja, la casa todavía parece, bueno, una casa. Estoy seguro de que ha visto una buena cantidad de... Una buena cantidad de tormentas, ¿vale? ¡Qué casa tan trabajada! Así es, aunque se necesitará mucho trabajo para que podamos vivir en ella. Primero, limpiaremos la casa de todos los escombros, eso significa pedazos rotos de pared, ramas, ramitas y cosas por el estilo. Está bien, Ryo. Limpiaré este lugar muy bien. ¿Hay suficiente espacio para alojarnos los cuatro? Sí, más que suficiente, creo. Muy bien, entonces. Vamos a limpiarla. ¡Sí! ¡Bien! Desafortunadamente, solo encontramos los restos y fragmentos de lo que solían ser utensilios de barro. Ninguno de ellos sobrevivió al paso del tiempo. Dado que algunas partes de la pared necesitan reparación, debemos buscar un lugar para obtener arcilla y un método para traerla hasta aquí. Está la olla de Momo, pero prefiero usarla exclusivamente para cocinar. Lo siguiente es la cubierta de hojas. El piso de la casa no necesita atención inmediata, pero el techo definitivamente debe tener prioridad, ya que no se sabe cuándo podría derrumbarse debido a la... naturaleza. Se ve bien hasta ahora. Sí, todo limpio. Y bien, ¿qué hacemos a continuación? Veamos, supongo que podríamos empezar a pasar la noche aquí. Sí, no puedo esperar a dormir con todos ustedes. Bueno, si insistes, Momo. ¿Y tú, Mocha? Bueno, estaba pensando en colocar algunas trampas por el perímetro, pero creo que deberíamos estar a salvo si estamos todos. ¡Pues sí, podemos dormir juntos de nuevo! Bien, ahora que todos hemos acordado vivir aquí... ¿Sí? Necesitaré que traigan todas sus cosas de sus viviendas anteriores, entonces podremos decidir qué va a dónde. Está bien, Ryo. Está bien, Momo. ¿Puedes ayudarme con las cosas pesadas? Claro, no me importa. Limítenlo a objetos de valor. Creo que me sobra algo de comida en casa. Está bien entonces, curo. ¿Qué? Necesito que traigas tus suministros de comida a casa, pero ¿puedo pedirte también cocines nuestras comidas? ¿Cocinar? Probablemente no quiera porque es demasiado aburrido. O eso pensé. Supongo que puedo. Quiero decir, soy la mejor recolectando comida. ¿Tienes algo...? ¿Tienes bueno ojo agudo...? Bueno, ojo. ¿Tienes buen ojo agudo para los talentos, Ryo? Kuro se ve muy satisfecha consigo misma. Te lo dejo a ti, Kuro. ¿Puedes contar conmigo para llevar el pan a casa? ¡Oh, Kuro! ¿Qué, qué? ¿Tienes algún problema con eso? No, no tengo quejas ni nada por el estilo. ¿Entonces qué? Tengo una trampa de pescar en el río de mi territorio. Probablemente ya haya atrapado algo. Si también pudieras traerlo... ¿El río? ¿Desde cuándo soportas el agua? Yo... Ryo me ayudo a hacerlo. ¿Él lo hizo? Kuro me mira con los ojos entrecerrados. Pero pensé que ibas a volver a tu territorio, Moka. Lo haré, pero el agua... Tuve que fabricar algunas herramientas especializadas para recolectarla cuando vivía sola. ¡Oh, ya veo! Estoy de acuerdo. Probablemente deberías pedirle ayuda a una experta, Moka. ¿Podemos contar contigo para esto también, Kuro? Supongo que vivir juntos lo hace mucho más conveniente para todos. Está bien, está bien. Espero que hayas pescado muchos peces. Sí, podemos comerlo y todo. Te gusta el pescado, ¿verdad, Kuro? ¡Por supuesto! Ya veo. Así que es por eso que Kuro hace de ayudar. Momo no es la única que ama el pescado. A Kuro y Moka también les gusta. Bueno, ¿me voy? Yo también me voy. Supongo que yo también. Cuídense. Hasta pronto. Ahora la pregunta, ¿sabrán volver? Ahora que no están, mi entorno se vuelve repentinamente silencioso. No es de extrañar ya que no hay nadie con quien hablar, pero siento que me han dejado atrás. Es bueno que no esté solo en esta isla. Si hubiera llegado solo a esta isla, no creo que sea tan optimista acerca de vivir aquí. Ni siquiera me molestaría en sobrevivir. Si Momo no me hubiera salvado, probablemente habría muerto en esa playa. Bien, no hay tiempo para andar recordando el pasado. Hay mucho que hacer mientras no están. Encienda el fuego y veo si todavía podemos usar la chimenea. ¡Volví! Oye, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Ya están todos. Momo y Moka le dan la bienvenida a Kuro. ¿Quién es la última en regresar a la casa? ¿Qué pasa? Oh, nada. Dice Kuro luciando complacida. Kuro odia estar sola. Probablemente esté feliz de que alguien le dé la bienvenida a casa. Dije que no era nada. ¿Por qué eres siempre así, Moka? Vamos, vamos. ¿Cómo estamos de comida, Kuro? Oh, claro. Para empezar, pescamos dos peces. ¡Guau! Momo aplaude felizmente mientras Moka así asiente con una mirada triunfante. También tenemos algunas frutas agrias y las frutas puntiagudas que he estado almacenando. Eso es genial. Jejejeje. Pongamos algo de comida en la mesa. Está bien. ¿Tenemos mesa? Kuro abre los dos pescados con un cuchillo para limpiar sus entrañas. Luego lo lava con el agua del manantial que recolectamos antes, de ensartarlos con palos y asarlos junto al fuego. Fua, huele tan rico. Mira cómo tiembla. No había usado fuego antes. ¿No habían usado fuego antes? Lo hicimos cuando vivíamos juntas. Pero Moka es la única que podía iniciar uno. Cada vez que lo hacía, salía huyendo porque le tenía miedo al fuego. ¿Tú también le tienes miedo al fuego, Kuro? No. Me quemé un poco la primera vez que lo usamos. ¿Por eso le tienes miedo? Tranquilas. Entonces, ¿tú estabas a cargo del fuego, Momo? Sí, esa soy yo, Momo la maestra del fuego. Vaya, eso es realmente impresionante. Pero espera un minuto. ¿Cómo comiste pescado si no podías encender un fuego? Solo dejo que se seque. Dura más cuando lo haces de esa manera. Moka es inteligente, como siempre. Me lo comía crudo, dice Momo. ¿Yo también? Uh, no creo que debas comer el pescado de río crudo. ¿Qué? ¿En serio? Definitivamente necesito cocinar mi pescado. Oh sí, cocinemos las castañas mientras lo hacemos eso, las hará suaves y dulces. ¿Puedes asar esas cosas? ¡Quiero comer algo dulce! Estoy profundamente interesada en ese tema. Está bien, empecemos. Abro la cáscara espinosa de la castaña para llegar a la nuez dura del interior. Y hago un corte en su dura capa exterior. ¿No vas a pelarlo? Se desprenderá por sí solo mientras se cocina. Hacer un corte aquí es más importante porque si no lo haces... ¡Cabum! Explotan. ¿Pia? ¡Me asustaste! Lo siento, pero en realidad debes tener cuidado al cocinar castañas. Estallará si no le haces un corte en la cáscara. Entiendo. ¿Seré cuidadosa? Yo también. Tal vez me pase un poco, pero es mucho mejor que tener castañas estallando en sus caras cuando no estoy cerca. Sigo cocinando las castañas, envolviéndolas con hojas antes de ponerlas al fuego. La envoltura de hojas sirve para evitar que la castaña pierda demasiada humedad por el fuerte calor del fuego. Hornear castañas envueltas en papel de aluminio es uno de los muchos secretos de las deliciosas castañas asadas. Hablando de eso. Es un poco extraño. ¿Cómo puedo recordar estas trivialidades, pero nada sobre mí? ¿Qué pasa, Ryou? Ah, no es nada. Probablemente deberíamos darle una vuelta al pescado. Momo, Kuro y Moka miran al pez con ojos brillantes y pasan saliva con anticipación. Yo también trago la saliva acumulada en mi boca. Las castañas van a tardar un poco más, así que comencemos con el pescado. Se ve bien. Hay dos peces para los cuatro. Dividamos cada uno por la mitad. Lo sé. ¿Estás segura? Por supuesto. Siempre eras así, Moka. Oh, ¿qué de la fruta agria? Creo que todavía me sobra un poco. ¿Quieres que las traiga? Déjame pensar. Hay algo que quiero probar primero. ¿Seguro? Supongo. Por cierto, todavía hay algunas cosas en tu cosa. Así que las traje conmigo. Hay algunas cosas en tu cosa. A ver, ¿qué es eso? ¿Cosas mías? Oh, ¿te refieres a las raciones dentro de mi mochila? Moka retrocede con culpa mientras asiente con la cabeza. Los de las bolsas brillantes eran crujientes y dulces. ¿En serio? Yo también quiero probarlos. Espera. Primero vamos a comer el pescado y las castañas. Oh, Jesús, se ven tan bien. ¿Estás segura de que no te importa compartir tus raciones con el resto de nosotros, Moka? Sí, es tuyo para empezar. Está bien, gracias, Moka. Iremos a buscarlo más tarde. Deberían conservarse mientras estén sellados en las bolsas. Está bien. No, supongo que no vamos a comer ahorita. Tú ya lo probaste. Yo ni siquiera sé cómo se ve. Lo siento, Kuro. Pero son muy buenas. Eso no me hace sentir mejor. Y se ríen. Parece que el pescado está listo. Moka, Kuro, tomen este. Ya, y espera. ¿Tengo que compartirlo con Moka? No te comas más de la mitad. Sé cómo compartir. Dividiré este con Momo. ¡Buah, puedo comer con Ryo! Tomaré esta mitad de la aleta dorsal. ¿No te importa tener esta parte? Tan quisquillosa. Sí, está bien. No tienes por qué quejarte si estás de acuerdo. Las dos están peleándose como siempre. Pero a pesar de sus aparentes quejas, todavía están dispuestas a cooperar. Tal vez discutir es su mejor manera de comunicarse entre ellas. O tal vez disfruten discutir. Bueno, Momo. Parece que tendremos que dividir nuestro pescado de la misma manera. La mitad de este lado, entendido. Después de ti. ¡Uah, gracias! Están todos comiendo. ¡Bueno! ¡Tan sabroso! Ya le diste tu mordisco. Ahora déjame comer un poco. No puedo esperar más. ¡Eh, je, je! Está bien. Aquí tienes. Entonces, ¿eres el siguiente, Ryo? Aunque Momo me entregó el pescado asado, mantiene su mirada en el anteel. Gracias. Es hora de comer un poco, Munch. Munch. Eso es masticar, digo yo, ¿no? El pescado de Ryo asado todavía está caliente y su dulzura salvaje me llena el estómago. Sin embargo, todavía tengo una pizca de ese olor acre a pescado de río. Me pregunto si la sal ayudaría a aliviarlo. Dicho eso, ¿les importa si intento algo? ¿Seguro que tienes muchas cosas por probar? Sí, voy a usar nuestro pescado, Momo. ¿Estás de acuerdo? ¿En serio? Claro, no me importa. Solo tomaré una de las frutas ácidas de curo. Pellizco la fruta con las yemas de los dedos y cubro el pescado con su jugo. ¿Qué vas a...? Solo un experimento. Y ahora la prueba de sabor. ¿Qué tal sabe? Ya estaba bien antes. Está bien, funciona. ¿Qué? La fruta extremadamente ácida logra enmascarar por completo el hedor del pescado, dándole un aroma agradable y refrescante. No es limón, pero sin duda nos permitirá comer un buen pescado durante mucho tiempo. Ten, Momo, puedes probar esta parte. Solo tiene un poco de jugo. Está bien, aquí voy. Aún sin estar convencida, Momo reúne todas sus fuerzas para tomar un bocado del pescado. ¿Y bien? ¿Está bueno? ¡Guau! No sabemos lo que significa foa. Di algo, Momo. Pensamientos y comentarios, por favor. Está bueno. ¿En serio? Es extraño. Nunca antes había probado algo así. Aunque he probado tanto el pescado como la fruta por separados, es un sabor completamente nuevo. ¿Cómo es eso posible? Kuro, me gustaría probarlo también. ¿Puedo poner un poco de jugo de fruta en el pescado? ¿Hablas en serio? Pescaremos más peces mientras tengamos la trampa en el río. Podemos permitirnos arruinar este pez. Uf, ¿por qué estás tan emocionada? Está muy bueno. Puedo recomendarlo. Oh, bien, hazlo, Mocha. A ver qué tal sabe. ¿Entendido? Mocha vierte los jugos agrios de la fruta por todo el pescado. Sus ojos brillan con curiosidad. Y entonces... Ah, esto es... ¿Y qué sabor tiene? Mascar. ¿Ya le estás dando otro bocado? Esta no es tu parte, Mocha. Eh, lo siento. Está tan bueno que perdí el control de mi cuerpo. Mascar. Es mi turno de comer. Te vas a comer mi parte. Lo siento, Ten. Lo juro. ¿Qué tal está Kuro? De hecho, está muy bueno. Eso es lo que estoy diciendo. Mmm, muy sorprendente. Miam, miam, miam. Oye, ¿qué pasa con mi parte? La tusha está aquí mismo. Me aseguré de dejarte un poco. Oh, gracias a Dios. Parece que también es un éxito con Kuro y Mocha. Buen trabajo, Ryou. Fue pura suerte. Además, Kuro es quien nos trajo la fruta. Las castañas también están listas. Son dulces, ¿verdad? No puedo esperar. Miradles que contentas todas. Anticipación. Utilizo un palo para sacar del fuego las castañas envueltas en hoja. Las hojas casi son cenizas, pero aún conservan su forma de alguna manera. Lo que significa que las castañas deben estar horneadas a la perfección. ¿Puedo probarlas? Te quemarás la boca con lo calientes que están. Tenemos que esperar a que se enfríen. Claro, ¿cuánto tiempo? Todo lo que podamos hacer es esperar. Guau, quiero comer algo dulce. Discutamos nuestro próximo paso mientras esperamos. ¿Nuestro próximo paso? ¿Cómo planes de cómo vamos a vivir a partir de ahora? ¿Planes? Por ejemplo, mira hacia allá. Señala un agujero en la pared que está cerca del techo. Podríamos reparar las partes de las paredes que están rotas. Y Mocha podría instalar trampas para que podamos recolectar comida. Claro. Es posible que necesitemos un jardín. El campo de al lado recibe mucho sol, por lo que debería ser perfecto para él. ¡Multiplicar! Tenemos mucho que hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Entonces, ¿estás diciendo que nuestras condiciones de vida podrían mejorar? Eso es. Lo estás entendiendo, curo. Bueno, ya sabes. Después de todo, entendí el cuaderno. Por supuesto que sé de qué hablas. Aunque lo escondiste de nosotras. ¿Podrías dejar de mencionarlo? ¡Basta, sigamos! Escucha a Momo. Aún no he terminado. Bien. Este se va de largo del capítulo, ¿eh? Ok. Como estaba diciendo, creo que deberíamos priorizar la reparación de las partes rotas de la casa. Especialmente el techo. Por ahora está aguantando porque está soleado, pero cuando llueva, el techo probablemente sea el primero en caer. Así que primero tendremos que concentrarnos en el techo. Vamos a necesitar algunas hojas grandes, como la que usamos hoy para envolver las castañas. Y necesitaremos muchas. Ya veo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a colocar capas de hojas como las escamas de un pez para hacer una hoja grande que podamos usar como techo. Pero, ¿no se infiltra la lluvia? Creo que estaremos bien. Si están lo suficientemente ajustadas, no deberíamos tener ninguna gotera. Exactamente. Pero si la fuerza de las hojas se convierte en un problema, tendremos que cruzar ese puente. No lo entiendo. Momo, vamos a necesitar tu ayuda. Sí queremos superar al escritor del cuaderno. ¿Qué? ¿Mi ayuda? Así es. La madera de la que están hechos los cimientos de esta casa se pueden llevarse con un solo brazo las ramas. Pero ellos no tenían a nadie que los ayudara a transportar materiales mejores y más grandes. Pero no deberías tener problemas para llevar troncos aún. ¿Aun qué? ¿Aun qué? Aún más grandes, Momo. Vale. ¿Está bien? Cuanto más gruesos sean los troncos que usemos, más fuerte es la casa que podemos construir. Así que la vamos a mejorar. ¿Estás segura de que entiendes lo que estás hablando? Lo entiendo. Cuanto más fuerte es la casa, más seguro es vivir en ella. Así es. Si reforzamos nuestros cimientos, podemos hacer lo mismo con el techo. Incluso podríamos hacer un techo con arcilla endurecida. ¿En qué? En lugar de... A ver ahora. En lugar de hojas. Vale. Vale. Es que se come un montón. Se come fila y pico. Podríamos hacer tejas de arcilla. Pero eso podría ser demasiado difícil. Con él arreglada, con él arreglada. ¿Trabajamos en las paredes después? Buena idea. ¿Podemos trabajar en eso mientras trabajamos en nuestro jardín? Haré lo mejor que pueda. Me alegra ver que estás motivado. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Simplemente trabajando en equipo? Recoger hojas no debería llevarnos mucho tiempo con la ayuda de todos. Podemos asignar roles después de eso. ¿Kuro? ¿Moka? ¿Nya? ¿Sí? Creo que ustedes dos deberían juntar las hojas que hemos reunido. ¿Está bien? ¿Nosotras dos? ¿Quieres que trabajemos juntas? Manos ágiles y atención a los detalles son necesarias para este trabajo. Creo que ustedes dos lo harán, van. Lo harán bien. Me quedo ya sin saliva, tú. ¿Está bien? Lo haré. Gracias. Cuento contigo. Claro. ¿No quieres hacerlo, Kuro? No es eso. Bueno, probablemente no quiere verse mal por no hacer un trabajo tan bueno como yo. No. Puedo tejer hojas mucho mejor que tú. ¿Entonces lo harás? Por supuesto. Además, me siento cómoda en lugares altos, así que puedes dejarme la construcción de él a mí, del techo a mí. Bien, gracias, Kuro. Tú también, Moka. ¡Ja! ¡Seguro! Mientras ustedes dos están en eso, Momo y yo prepararemos los materiales para arreglar la casa. ¡Puá! Puede estar que un río. Necesitaremos algunos troncos y arcilla para arreglar las paredes. Eso es mucho trabajo pesado. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Levantar cosas pesadas es para lo que soy buena. Está bien. Y luego, ¿comamos unas castañas? ¡Fuá! ¡Sí! He estado esperando esto. Buscas la grieta en la cascara y simplemente la abres. Ahí lo tienes. Más caro. Bueno, ahora van a comer las castañas, las van a probar, pero yo creo que la probadinha de las castañas lo dejamos para el siguiente vídeo, ¿va? Así que el de hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, un gran like, una gran manita arriba se agradece un montón. Dejarme lo que queréis en los comentarios, suscribirse y campanita para todos los que hay recién llegados y nada más que si os gustó el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!